muy buenas amigos yo soy simón esto es ss conexión y venimos a hablar de cualian y es que hace poco hicimos un vídeo que se llamaba cualian quiebra confirmada y en ese vídeo que decíamos que habíamos conseguido obtener datos de la nueva entrada de clientes mensual lo mostrábamos en ese vídeo y se veía como habían subido y habían bajado y ya entraban muy poquitos clientes al mes lo cual hacía evidente que la pirámide se había convertido en una pirámide invertida donde la base cada vez es menor para una cúpula cada vez mayor que es lo que pasa en ponzi hasta que se derrumba de acuerdo entonces aquel gráfico y aquel vídeo nos hacía evidenciar que ya había pasado el momento de la estafa y ya venía el momento en el que todos los que han entrado en el último mes dos meses tres meses y entran en los próximos seguro que ya van a perder de acuerdo porque no se va a lograr una tasa de reposición nunca como la que hubo puesto que la caída de arriba está más la inminente caída de nimbus la caída de btc sur todo esto ha ido generando un caldo de cultivo contrario a todo este tipo de prácticas y estafas pero es que por otro lado hay una cosa que no engañan que son los rendimientos chicos vale ya hemos cerrado el mes de noviembre ya podemos conocer qué rendimiento y mirad los gráficos de las licencias cómo van bajando mira la low risk en septiembre del 2018 en noviembre que fue cuando empezaron ahora hace un año te estaba dando un 10 o un 15 por 100 mensual y este mes ha dado un 1,55 vale luego la medium risk muy fuerte respecto al mes pasado chicos mirad septiembre 594 octubre 528 y bajamos a un 2,99 que hay casi casi un 50 por cien del orden del 40 por cien de caída en un mes tan solo y la high risk pasa de un 15 a un 10 vale también es una caída brutal mirad que iba bajando un punto o dos puntos pero esta vez ha bajado 5,02 puntos en un mes vale la high risk mirad la bajada como se acentúa vale había tenido algún momento de repunte pero las low risk también habían tenido un poco de volatilidad pero siempre lo que se constata es esa tendencia claramente a la baja de acuerdo entonces por más que intenten poner aquí el promedio una cosa que como vemos aquí inicialmente te estaba dando esta rentabilidad es tan alta ahora se ha convertido en una trampa a tres años porque en tres años recordemos en mil días no puedes sacar la pasta en la que estás ganando un 1 y medio o sea un 18 como algo 18 y medio al mes hay al año perdón un 18 al año que es lo que podríamos intentar buscar en una cartera de fondos y una buena inversión regulada y no como aquí que estás sujeto a lo que esta gente decida a los pagos que ahora ya no son diarios son semanales entonces nosotros creemos que es evidente que ya ha empezado empezó hace un mes cuando lo dijimos el proceso de quiebra de kuwailian lo que pasa es que como el dinero no se puede recuperar hasta el cabo de mil días aunque hay gente que sí que denuncia y inicia el proceso de denuncia para recuperarlo antes ya esta gente se lo devuelven para callarles la boca vale que sepáis que podéis empezar a denunciar los ya nosotros tenemos un abogado en foro estafas y si queréis poneros en contacto a través de foro estafas no podéis enviar un privado y os diremos cómo contactar con el abogado de acuerdo entonces esto chicos es algo brutal vale la caída de los rendimientos nos deja claro que la caída de las personas que entran sigue adelante cada vez entra menos gente y cada vez es más difícil poder pagar el capital de aquellos que ya entraron y que según este histórico ya han más que recuperado su capital muchos de acuerdo si una persona entró hace un año con todas estas rentabilidades ya estaría prácticamente recuperando el 100% de su capital estos son los listos los que han entrado en la high risk y han estado aquí ocho meses o seis o siete pero no pueden recuperar su dinero igualmente o sea que no han ganado nada han recuperado y no han perdido con suerte los más afortunados no pierden o ganan ligeramente únicamente los líderes que están arriba de todo de la cúpula y mirad nimbus por ejemplo que en nimbus se vendía como una novedad en el mes de junio que es que se creó en abril mayo justo era como una extensión de gente de arbitrar y ha caído enseguida no ha durado ni seis meses y bueno esta información yo la he obtenido amigos de foro estafas ya sabéis que tenemos este foro abierto y en el hilo del cual ya no en la última página y lo que ya viene desde mayo chicos vale en la última página está este gráfico que os he mostrado de la rentabilidad de chicos vale suscribiros a foro estafas y así estaréis al día de toda la actualidad más candente en cuanto a las estafas pero hemos visto el gráfico y merecía la pena hacer un vídeo y compartirlo con vosotros espero vuestros comentarios amigos muchos likes y muchas bendiciones